Hola a todos, bienvenidos a Malabeando, programa del Centro Cultural de España en Malabo. En el programa de hoy asistiremos a la exposición de Instrumentos Musicales de Guinea Ecuatorial a cargo de Isabela Aranzani. Imanini nos ofrece un concierto musical. La Asociación Cultural Bostezo nos ofrece varias actividades. Y finalmente, la ganadora de una de las ediciones del Festival de la Canción Hispana, nos ofrecerá un concierto musical en la terraza del restaurante El Huevo Frito del Centro Cultural de España en Malabo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Buenas tardes a todos, aquí estamos en esta tarde con Doña Isabela de Aranzade, ella es doctora en musicología, tiene una intensidad en historia y sociología, ella nació aquí en Guinea Ecuatorial y es experta en tradiciones musicas guineanas, buenas tardes una vez más, queremos que usted nos hable de la exposición que esta tarde se va a presentar aquí en el Centro Cultural de España Malabo. Pues la exposición que hay en el Centro Cultural de Malabo esta tarde trata de todos los instrumentos que se han conservado, algunos, otros ya no, pero que me ha llevado a una investigación desde hace varios años sobre todos los grupos étnicos y los instrumentos son tratados como objetos que tienen un contexto social e histórico y un contexto cultural, es decir, se relata en migraciones, por ejemplo la gran migración es decir, se relata en muchas canciones del Mokong. Las danzas están acompañadas siempre de instrumentos, por ejemplo en el grupo Endoweth la danza de de Ibanga o de Mekuyo que también son danzas rituales en las cuales se convoca a los espíritus a reunirse porque la comunidad en África general y en Guinea es un espacio en el que han convivido siempre no solo los vivos sino también los ancestros. Los grupos guguis tienen una espiritualidad muy rica, es decir, que todo esto que estamos hablando de cómo los espíritus se convocan en las danzas tiene lugar a través de la campana, el Evo, que siempre era utilizada por un sacerdote como elemento ritual suyo para llamar a su propio espíritu. ¡Gracias! 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 Los criollos y los anaboneses, en el caso del cumbé, tambor cuadrado, es un tambor que han usado en Jamaica. Los cimarrones eran esclavos escapados a las montañas en Jamaica y lo usaban como elemento ritual. Es un tambor exactamente igual. Entonces hubo un grupo de cimarrones que fue llevado por los abolicionistas, cuando se abolió la esclavitud, fue llevado a Frita. En un lugar muy bien como elemento nacional para comunicarse avanceses para la beach. Bueno, para mí es que desde glance y af lagi que como Kryllale, desde adelante se encuentra una cosa igual que può possibile e shielded a la lluvia in Yo he nacido aquí en Guinea y mi padre me transmitió un gran amor a la cultura guineana. En su caso se especializó más en la cultura fan y yo he querido aproximarme a todos los grupos étnicos. Yo creo que es importante sobre todo para los jóvenes y más en una ciudad, porque hoy en día se están desvinculando muchas veces de las tradiciones. Los jóvenes, por ejemplo, aquí en Málavo, que no van de vacaciones al pueblo, van perdiendo, pues no saben lo que es un duankuk, por ejemplo. Entonces aquí, como se relaciona bastante, los instrumentos no solamente se detallan físicamente, sino que se relacionan dentro de la danza, del ritual, del significado o del contexto histórico o de la relación con la tradición de cada pueblo. Esa es la importancia, que los propios dohue, los propios du y los propios fang sepan que todos esos elementos son parte de su tradición y de su cultura y que puedan recuperarlos. ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Inés Plasencia y somos de la revista Bostezo. Hemos venido al Centro Cultural de España en Málavo a realizar unas actividades con motivo de la Feria del Libro. Hola, soy Paco Incran, editor de la revista Bostezo y miembro también de la asociación cultural Bostezo. Hola, soy David Olvera, redactor jefe de la revista Bostezo y también miembro de la asociación cultural de la revista Bostezo. La revista Bostezo trabaja con temas monográficos, cada número está dedicado a un tema. Y yo creo que uno de los puntos distintivos de la revista es que con motivo de cada uno de estos temas nos intentamos acercar sobre el terreno, trabajar los temas de manera lo más cercana posible. Entonces el próximo número de la revista va a tratar sobre identidades y queríamos dedicarle un espacio importante a Guinea, al arte de la cultura en Guinea Ecuatorial. Entonces para ello le propusimos al Centro Cultural de España en Málavo una serie de actividades, también coincidiendo con la Feria del Libro. Bostezo también es editor y una de las actividades centrales, en el sentido que ha durado más tiempo, ha durado dos semanas, ha sido un taller de escritura creativa a través de fotografías. Bueno, este taller consistía en trabajar diferentes partes técnicas del relato sobre fotografías. Entonces a partir de ellas pues íbamos descubriendo un poco lo que las imágenes nos pueden inspirar y trabajar hoyas para romper bloqueos, para poder escribir, etc. Entonces hemos estado dos semanas con doce escritores potenciales trabajando el taller. Y hemos organizado junto a la Biblioteca del Centro Cultural de España una jam poética donde hemos invitado a valores poéticos de aquí de Guinea Ecuatorial a participar en una jam abierta. Y bueno, la jam consistió en una pequeña presentación a propósito del asunto de la imitación y la copia en la poesía. Y luego, sobre todo, el aspecto central de la jam era dar paso a los poetas emergentes eneanos para que recitaran sus poemas. Yo creo que esa fue la parte más interesante, más participativa y más divertida, la verdad, de ese evento en concreto. Despierta que tú muchacho, que no sueñes tanto, ya suena la campana a todos de nuestro mundo, la campana que despierta el odio, rencor, envidia y sufrimiento. Despierta, divisa, joven, el horizonte donde estaliste. Modestamente viniste a este mundo, te dejaste ese ejemplo de hombre. Armaste de valor y luchaste para demostrar que se puede ser honesto en este mundo de los vivos. Negaste beneficiarte a costa de los demás, a pesar que supliste por ello. Quiero una vida de igualdad en la que nadie sea pobre, ni mucho menos si experimenta el hambre. Una vida en la que nadie sufra, de maldad. Pues la impresión de nuestra estancia aquí es muy positiva. Le llevamos un balance muy gratificante, sorprendidos también porque ha habido muy buena acogida, sobre todo en el tema del taller. Como decía Inés, ha sido el proyecto al que hemos dedicado más tiempo y hemos recibido muy buena retroalimentación con los alumnos y las alumnas. Porque creo que se ha conseguido generar un ambiente grupal y colectivo, que era también lo que se pretendía con el taller. Que hubiera este intercambio con los participantes y que nosotros, más que docentes, fuéramos también los facilitadores de generar este espacio. En ese sentido, nos vamos muy contentos también con el plato del personal aquí del Centro Cultural de España, que nos ha facilitado mucho también todo lo que hemos aprendido aquí a realizar. Yo tengo poco más que añadir, aparte de reiterar los agradecimientos a toda la gente del Centro Cultural de España, que la verdad es que hemos estado como en casa. Bueno, mis impresiones del taller tienen que, bueno, aparte de muy positivas, por supuesto, ha sido también muy gratificante ver como a gente que quiere escribir, que tiene ganas de escribir, pero que tal vez no siempre se encuentra en el lugar o con las condiciones apropiadas para compartir su trabajo con otros escritores. Al final es muy gratificante ver cómo da resultado, pues darles algunas pautas, ver lo importante que es compartir con otros escritores y también esa vinculación entre la fotografía y la literatura, que son ambos pues artes muy narrativas, con mucho potencial para narrar historias. Bueno, yo podría añadir algo también en la jam poética esta que os contaba, ¿no?, y con tanta participación. Yo creo que lo más llamativo fue la interacción entre los poetas o recitadores y el público, ¿no? En España hemos hecho muchas jam poéticas y la gente es mucho más, el público es mucho más seco y aquí había vítores y aplausos y la gente era mucho más animado. Y yo, no lo sé, tal vez por una tradición de oralidad más arraigada, la verdad es que fue una experiencia muy positiva. Bueno, pues yo un mensaje, era la Costezo, es un proyecto que se ha presentado, ha participado en varios proyectos, tanto en América Latina, Estados Unidos y Europa, pero era nuestra primera experiencia en África y yo creo que estamos encantados que haya sido en Guinea Ecuatorial, también por el vínculo cultural, histórico y lingüístico, ¿no?, que une a España como en Guinea. Esperamos que no sea la última, nuestra última participación, nos encantaría regresar, la verdad. Y creo que el número 10 de Bostezo va a ayudar a dar visibilidad y a dar a conocer un aspecto cultural que es la creación aquí en Guinea que muchas veces no tiene la repercusión o la visibilidad que yo creo que se merece. Estamos encantados, por ejemplo, de la mesa redonda que vamos a publicar en el número 10 y que esperamos que este número, a través del Centro Cultural España en Malabo, pueda llegar también a un lector de aquí. ¡Bravo! Muchas gracias. Una vez al mes está de raza en un lugar de ocio, concierto, dimensión y música. Es la tercera vez que nos reunimos aquí para escuchar, como digo, buena música de jóvenes talentos ecuatoguineanos. Espero que, como las veces anteriores, sea tiempo de disfrute y disculpe por la demora, por este silencio incómodo que ha habido estos minutos atrás. Lo importante es que vamos a arrancar y vamos a arrancar con buena energía. La chica que hoy nos acompaña, la cantante, es quinta, va a hacer un concierto de una hora de duración. Tocará diferentes panos, reggae, armbí y que nos cuente ya un poquito más. Lo que voy a pedir es un aplauso para que salga, para que venga al escenario. Me ha pedido que diga que abucheos, jaleos, espontaneidad, así que nada, quinta. Y Francine, su vocalista, buena noche. Bienvenidos a las nuevas noches. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Sean bienvenidos y que disfruten de la noche y de la noche. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!